Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Actívate con Tena, otro programa que te va a ayudar a mejorar tu salud psicofísica, a moverte dentro de tu casa y hoy con un elemento que todo el mundo tiene, un elemento que para mí es fundamental a la hora de hacer ejercicio sobre todo para estabilizar el cuerpo y es el bastón de madera, esto por ejemplo es de aluminio, no pesa, pesa lo mismo que un bastón de madera y lo desenrosca simplemente de la escoba al trapero y ahí tienes una herramienta genial, televidentes para hacer ejercicio físico. Os voy a empezar con unos tipsitos de alimentación, cuando yo por la mañana voy a hacer ejercicio tipo 8 de la mañana, 7 de la mañana, ojalá no hacerlo en ayunas, ojalá no hacerlo con el estómago vacío porque venimos de unas horas de no haber ingerido nada y el cuerpo se va de pronto a descompensar porque el gasto energético va a ser de una y no voy a tener de donde compensar ese gasto. ¿Cuál es el tips? Si yo me levanto temprano, una hora antes o una hora y media antes de la clase o de la sesión de entrenamiento, sí puedo desayunar normal, pero si te levantas media hora, 40 minutos, 20 minutos antes del entrenamiento, simplemente te tomas un cafecito negro, un tintico, evita los lácteos, evita un jugo cítrico, nada de jugos cítricos porque eso en el estómago afecta a la hora de moverse, a la hora de hacer ejercicio. Muy bien, si tengo al menos un juguito, sí puede ser inclusive una galletita pequeña, una tostadita con algo de café negro, ojalá. Bien, y después de la clase, cuando llega esta energía, a la media hora, 40 minutos, que el cuerpo ya esté reposado, hacer mi desayuno normal, ese es el primer tips, más adelante, después del calentamiento, te voy a dar otros tips. Muy bien, televidentes, el bastón de madera, vamos a hacer trabajos tanto de fuerza como de cardio con la ayuda del bastón y vamos a comenzar con un calentamiento, vamos a apoyar desde lo más básico a ir un poquito más arriba en la exigencia, vamos a apoyar y simplemente vamos a caminar y cada 30 segundos, vamos a hacer 2 minutos, o sea, 4 ejercicios, vamos a ir cambiando de ejercicio. Primer objetivo televidentes con el bastón, elevar temperatura, entonces estamos caminando muy estables, muy sencillo, ejercicio básico, cuando yo te diga cambio, vas a mirar inmediatamente el cambio de ejercicio que voy a hacer. En este momento los brazos no se están moviendo, estoy apoyado, 10, 9, 8, marcha, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lateralizo. Observa, apoyándome del bastón ya estoy metiendo la cadera, estoy metiendo la pierna y estoy metiendo el abdomen. Siempre apoyado del bastón, respiración natural, respiración normal, nariz boca, nariz nariz y vamos para el tercero en 10. 5, 4, 3, 2 y 1, ahora vamos a llevar los talones como si fuéramos a tocar los glúteos uno por uno, comenzamos. Talón, y me sigo apoyando del bastón. Tercer ejercicio del calentamiento. Ya se siente inclusive que la rodilla también está interviniendo. Lo más importante en un calentamiento de activación televidentes es que todo el cuerpo esté listo para la parte central o la clase de hoy, que es un entrenamiento cardiovascular con bastón. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y con el mismo apoyo, para mí de pronto el ejercicio más exigente del calentamiento, elevar la rodilla, haciendo un pequeño movimiento con las caderas. El bastón se puede mover, pero sigo apoyado, sigo seguro. 20 más segundos. Comprimo el abdomen, miro al frente, respiración natural. 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto, muy bien. Cada uno tenemos una condición diferente de estado físico. Algunos hacemos los movimientos un poquito más lentos, un poquito más calmados. Otros lo hacemos un poquito más rápido. Todo depende cómo te sientas y todo es válido. Vamos a repetir los cuatro ejercicios. Televidentes, esta vez el bastón se va a mover en este sentido y en este sentido para calentar los brazos. Ojo, si no te sientes seguro, simplemente quédate ahí. Comenzamos con la caminata y movemos el bastón. Mire qué bonito es una herramienta como esta para yo hacer actividad física desde la casa. Solo mover el bastón ya me está activando los hombros, el pectoral y la espalda. 10, 9, 8, ¿te acuerdas el que sigue? 5, 4, 3, 2 y 1. Y observa, lateralidad, lateralidad. Mira qué bonito, acompaño ya el movimiento de las piernas con los brazos, inclusive el tronco. Respiro. A tu ritmo, a tu velocidad, a tu condición. Talón, 10, 9, piensa en el que sigue. 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora de nuevo adelante y atrás y el talón a los glúteos. Observa, talón, talón y la rodilla se siente ya despegadita. De eso se trata una activación. Sigo moviendo y me falta uno solito que es la elevación de pierna para que terminemos la primera parte de hoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Con ese mismo movimiento voy a subir y bajar rodilla. Ahora, alternado, vamos, míralo. Arriba, 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 hasta donde te dé. Ya te sientes caliente, te va a dar un poquito más el rango de movimiento. 15 más y terminamos nuestro calentamiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, televidentes. Te voy a dejar de tarea que me hagas los cuatro ejercicios, sea con bastón quieto o sea con movimiento mientras regresamos. Actívate con Tena, salud psicofísica. Vamos, televidentes. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Ok, televidentes, regresamos. Lista nuestra activación. Quédate caminando, quédate respirando. Recuerden que en todas las clases tenemos que tener nuestra agüita para hidratarnos, ojalá solo agua y nuestra toallita. Muy bien, televidentes, los productos Tena, perdón ahí, hasta la puerta de tu casa de dos formas diferentes. Podemos llamar a la línea 018-052-4848 y te van a enviar lo que necesites. Y también en nuestra página web vas a encontrar todos nuestros productos y también puedas hacer tu pedido. Recuerda que tienes un obsequio, verifica y vas a ganarte un obsequio, un buen obsequio de Tena. Muy bien, antes de seguir con nuestra parte central, hoy entrenamiento cardiovascular o ejercicios cardiovasculares con bastón, quiero dar el saludo que hago todas las clases, desde aquí, desde Atardecer Edbid, en nuestra temporada actual, para todos los televidentes de Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador. Recuerden que estamos siempre en pro de la salud, siempre dando tips y el ejercicio físico para que te sigas cuidando. Recuerden, todavía nos tenemos que cuidar y si desde la casa nos movemos, la salud va a ser mejor. Muy bien, televidentes, seguimos. Bien, para aquellas personas, para aquellas personas que tienen esa posibilidad de moverse, vamos a utilizar ya el bastón desde el aire. Pero hay una opción B, para aquellas personas que tienen problemas de movilidad, vamos a seguir usando el bastón desde el piso. Entonces vamos a dar las dos opciones. Vamos de nuevo con un esquema corporal de cuatro ejercicios, pero ya con movilidad completa, o sea, brazos, abdomen, pierna, cadera. Empezamos con un ejercicio que es llevar la pierna hacia adelante, acompañándolo con el bastón al frente y adelante del pecho. Si yo tengo problemas para sostenerme, entonces el mismo ejercicio, observa qué bonito, las opciones, lo puedo hacer aquí. Muy bien, televidentes, ya nos vamos a un minuto, ya no a 30 segundos, para que hagamos un gasto calórico y un gasto energético mayor. Cinco, cuatro, acuérdese las dos opciones, tres, dos y uno, elevación de pierna, coordinado, ojo con esa palabra, ya estoy coordinando manos y piernas con ritmo. Recuerda la música, puedes poner tu música favorita para que te motive y llevamos 20 segunditos. Recuerden los que están con el bastón apoyado, no hay ningún problema, es más, voy a hacer estos 30 segundos con ellos. Seguimos, pierna adelante, movimiento de los brazos, respiración como natural, inhalando, exhalando por boca. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y descanso. Siempre que descanse voy a hacer respiraciones más profundas. ¿Cómo profundas? Llevándolas al vientre y exhalando porque eso me recupera. Muy bien, más de 15 segundos, no nos podemos enfriar. Otra vez bastón acá, para los que nos movemos. Ahora, lateralidad con cintura y un poquito de hombro. Observa, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los que no se pueden soltar, derecha, izquierda. Mira el bastón, derecha, izquierda. Un minuto, vamos televidentes. Segundo ejercicio de trabajo cardiovascular con bastón. Otra cosa importante, televidentes del bastón, es que me sirve como referencia para hacer los trabajos más técnicos, más bonitos, mejor hechos, porque es una referencia. Observa, simplemente me lleva perfectamente los brazos adelante. Treinta más. Respiración fluida. A tu nivel, recuerda lo de la velocidad. Lo puedo hacer lento, lo puedo hacer medio, lo puedo hacer rápido. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y de nuevo, descanso, siempre apoyando el bastón. ¿Para qué? Para que los hombros también se recuperen. Bien, televidentes. Tercer ejercicio, ojo que son cuatro. Ahora, aquí hay tres opciones. La opción A es que voy a llevar los brazos arriba, mientras la punta del pie va atrás. Listo. Hay personas que no pueden hacer este movimiento. Otro, opción B, hacer el mismo con los brazos al frente. Y la opción C, ¿cuál es? Las personas que no pueden soltarse, míralo, qué bonita las tres. Tercer minuto, no fuimos. Arriba y punta del pie atrás. Otro ejercicio aeróbico. Pero ojo con este. El solo hecho de llevar las manos arriba, incrementa un 10% más tu frecuencia cardíaca. Se cansa mucho más y se quema más calorías. Vamos. Respiración. Les cuento que ya estoy sudando. Espero que ustedes también. Ya estoy totalmente activado. 30 más. Se cansan los hombros. Recuerden las otras dos opciones. 15, televidentes. Tratemos de no parar hasta que lleguemos a la pausa o el descanso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. De nuevo el bastón. Respiro. Ahorita tomamos agüita para darle continuidad. Cuarto y último ejercicio de la secuencia. El bastón va a ir de nuevo hacia el frente. Pero mi rodilla va a ir a elevarse como en el calentamiento. Observa. Rodilla, rodilla, rodilla y recuerden los que están apoyados. ¿De acuerdo? Último minuto porque cerremos la segunda parte de la clase. Comenzamos, televidentes. Contrae abdomen. Abdomen, insisto, cuando yo estoy en cualquier ejercicio de pie, sea fuerza, sea cardio, si meto y soy consciente del abdomen, estoy haciendo abdominales y voy a tener más fuerza. Seguido, acuérdate la velocidad. Lenta, media o rápida. En este momento creo que estoy medio rápido. Otros están más lentos. Aptitud es que todo tu cuerpo y tu mente esté en el ejercicio. Esa es la aptitud. Veinte más. Ánimo. Conteo final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y terminamos nuestra segunda parte. Ahora sí, televidentes, invitamos a tomar agüita. Muy bien. Siempre que te vayas a agachar, ojalá lo hagas con la columna recta. Pero mira que en otros programas te he dicho que tratemos de tener el tarrito de agua en una posición alta. Muy bien, televidentes. Nos secamos la cara y continuamos. Respiramos. Bien. En esta tercera, en este tercer segmento de la clase, vamos a desplazarnos. Para esto no necesitas sino un espacio de 2 a 3 metros máximo. Si tienes más, te puedes ir más lejitos y puedes contar los pasos. Bien. Aquí solo hay dos opciones. Moverse y o quedarse quieto por estabilidad. Ya saben quiénes lo hacen. Muy bien. Vamos inclusive a retomar los ejercicios anteriores, pero con desplazamiento. El primero, entonces tenemos el bastón hacia el frente y vamos a caminar 6 pasos adelante y 6 pasos atrás. Aquí lo voy a hacer de esta manera para que nos miremos. Listo, mírame. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dominó el pie izquierdo y de regreso va a dominar el pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la opción B? Las personas que no se pueden soltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al cambio. Ánimo televidentes, comenzamos con nuestra tercera parte de la clase. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de pierna y seguimos bastón adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo pisé con punto, ahora pisémoslo con talón, con punta. 1, 2, 3, 4. Mire que es coordinativo. 5, 6. Cambiamos, va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacerlo una vez más. Esta vez vamos a pisar normal. 1, 2, normal con todo el pie. 4, 5, 6. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y les cuento que ya estoy en un punto donde la clase me está haciendo los siguientes efectos. Trabajo cardiovascular grande, trabajo de quema de calorías o quema de grasa grande y trabajo coordinativo grande. O sea, estamos en un momento donde todo está dando. Bien, segundo movimiento, si acuerdan del ejercicio donde hacía lateralidad, ahora me voy con un pie 6 pasos y me devuelvo con el otro 6 pasos. Insisto, las personas que están apoyadas van a hacer lo mismo, pero desde ahí. Comenzamos, televidentes. Segundo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me devuelvo. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo cuatro veces. 5, 6. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me devuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Televidentes. Tercero a tu ritmo. 1, 2, 3, 4. Observa el bastón. 5, 6. Acompaña las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! Demasiado bueno y nos quedan dos ejercicios. Te invito a que te hidrates, por favor. Tomamos agüita. No secamos el rostro. No evita que el sudor te caiga a los ojos. Yo ya tengo aquí en la ceja bastantes goteras. Muy bien. Respiramos. Ok, televidentes. Muy bien. Vamos con un tercer ejercicio con desplazamiento. Ese desplazamiento lleva a ser con la punta del pie atrás y el bastón arriba. Cuando llegue al extremo me volteo y lo cambio. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden la opción B, que aquí es al frente y no arriba. Y la C, que estamos haciendo un trabajo estático. ¿Listo? Giro, respiro y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tres veces más. Vamos, televidentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manejo del espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos queda 1. 1, para terminar este. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y rematamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Respiramos. Un ejercicio más. Uno más. Este ya no es tan complicado. Este se maneja el espacio, pero aquí la cadera, el abdomen y la pierna trabaja bastante. Bien. Otra vez bastón al frente con rodilla. Ocho pasos, ya no seis. Obsérvalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primera serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos por tres más televidentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Recuerden los que están estáticos. 6, 7, 8. Recuerden los que están estáticos. Tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué buena rutina para hacer cardio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Televidentes, última. 1, 2, 3, 4. Me encantan estos ejercicios por la estabilidad y por lo seguros que son. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Secuencia de ejercicios con bastón para hacer trabajo cardiovascular. También algo de fuerza por la contractibilidad, pero básicamente es trabajo cardiovascular. Recuerden que estos programas quedan grabados para que tú y tu familia lo disfruten. Vamos en Facebook y en YouTube, Actívate Contena. Muy bien, vamos a hacer un pequeño estiramiento, uno solito, para elongar todo el cuerpo que acaba de trabajar. Te pones en posición, las personas que se apoyan simplemente observen. Con una mano se estiran, cuentan 5 segundos. Hagámoslos todos aquí y hagamos los dos ejercicios. Respiramos, con otra mano me estiro, si no me puedo empinar simplemente me estiro. 5, 4, 3, 2 y 1. Y los que se pueden soltar, vamos del todo. 5, 4, 3, 2, 1. Respiro y de nuevo para cerrar. 1, 2, 3, 4 y 5. Televidentes, espero que todas estas clases te sirvan para prevenir esa enfermedad, manejar la parte cardiovascular y sobre todo la parte psicológica. Actívate Contena, no te quedes quieto. Actívate Contena. Hasta el próximo programa. Nos vemos televidentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!